Aunque en valle de tinieblas Por la vida ante yo No he de estar atribulada Pues conmigo va el Señor Es la estrella que me guía Es mi faro de su endor Con Jesús yo voy segura No tendré ni un temor Es Dios mi estrella divina Que me guía con su luz El excelente que sostiene En mi alma y vida en su enemigo Cuando los vientos se narden En mi camino alumbra más Cristo es mi estrella Mi estrella Mi estrella divina Te doy gracias Dios amado Por dejarme ver tu luz Pues sin ella no sería tal y como quieres tú Sigue pues iluminando mi sendero y caminar Y en la eternidad que espero Con Jesús se demorar Es Dios mi estrella divina Que me guía con su luz Él es el eje que sostiene Mi alma y vida en cenizos Cuando los vientos se narden Desde mi camino alumbra más Cristo es mi estrella Mi estrella Mi estrella Mi estrella divina 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 Gracias por ver el video.